¡Suscríbete al canal! El Sabu Bombardeando las paredes, tú sabes Yo no me dejo de esos cabrones, papi Yo no me dejo Y bombardeando a mis enemigos Eliminando, voy tagueando Por las noches siempre caminando Y admirando a todas las firmas de los míos Está jodido, para mí tus taques tan podridos Bombardeando a mis enemigos Eliminando, voy tagueando Por las noches siempre caminando Y admirando a todas las firmas de los míos Está jodido, para mí tus taques tan podridos Y me sube la adrenalina Cuatro metros por la cima Mi firma está muy fina La tuya es plasticina, es una plasta Mira como mi firma te atrastra hasta atrás Y estás atrás como las bolas perros Tu cabeza entierro y mi arte yo destierro Desde lo más profundo De callejones oscuros Por mi madre, un segundo Te voy a borrar el muro y te lo juro Que ando armado con par de sprays MTN en el earpack Y par de germas grey De un tamerrey con los zapatos Amarrado, bien activado Ahora yo me voy a tirar el bounce Mucho spray dorado Con mucho outland Underground Por las calles caminando Como siempre, no me dientes Que ya los bus salen ascendientes